www.albertosanagustin.com Aquí estamos... para hacer este unboxing de la Canon IMAX PROGRAF PRO 300 y vamos a empezar el desempaque del té. Manuales. Aquí tenemos un CD, sacamos esta cajita, esta es la cabeza de los inyectores. En esta caja viene esto por aquí, que esto es para imprimir CD y aquí viene otra caja más, que creo que son las tintas, no sé si lo veis bien, son las tintas que trae pues 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Trae 10 cartuchos de tinta que son los que llevan esta impresora. Trae un paquete de regalos de papel, photo paper PRO Platinum. Esto es el cable, cable de corriente y esto para sacarla, trae estas asas y se levanta. La pongo aquí, oye la impresora pesa un poquito, creo que está alrededor de 14 kilos. Aquí. Y ahora pues, quitar todos los embalajes que trae. Ponemos aquí, esto por aquí. Ponemos aquí, ponemos aquí. Ponemos aquí, esto por aquí. Esto va aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!